¿Cómo que nos escucha? Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Primo, solamente dos pescados. Tenga, traigo de puta más acá y pescados. Primo, primo, ¿por qué estás picando carnes? Para tener la lista acá. Pero para que me estés quitando el espacio del pescado. Y esa carne, ¿por qué me la tiraron acá? Saquen en el orden que es. Pescado, prima. A ver, hágale, pues, echen pues aquí. Prima, pescado. Pero espere que acá tengo una carne. ¿Por qué me hiciste el puto extintor de la cocina? Tú eres estrendido porque tenías el puto extintor. No, venga, venga. Reinicíeme a chimpastre a esa carne. No, guardi, a lo bien. Qué vergüenza, party. ¿Qué es esta vergüenza? Esa carne me desconcentró, perdón. Yo les iba a devolver la carne. Ay, no. ¿Qué te con el extintor? Y la tiró todavía pa' la porra. Ay, no. Qué putería, party. Sí, es que háganlo en orden. Un pescado y una carne. Prima. Qué mal vestido que más. No, nadie le está pidiendo más pescado, huevón. Bueno, ya es de herida. No entiendo porque hay una olla sin usar primo. Sí, no me han pasado nada, no puedo hacer nada. Yo pensé que ibas a pasarle el pescado. Prima, coja pescado. ¿Qué cuesta dos mezclas listas? Vale, aprovechemos este tiempo y picamos. Cosa de que ahorita que estamos embalados, es decir, no coger y pongo. Creo que vamos a perder. Estoy desfocussed. Estoy desfocussed. Aleja, Aleja, Aleja. Vamos a empezar a pierre y quita está como... No, pero ¿qué pasó ahí? No, no, acá está bien. Ah, pero... No, no, no. Vamos, íbamos mal, íbamos mal. Íbamos mal, íbamos mal. Sí, 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 sí. Íbamos mal. El timing. El timing no estaba bien. Ajá, no lo llevábamos. Sí, sí. Vale, Aleja, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a enfocarnos vos y yo también. Yo me encargo de hacer todas las combinaciones de los bollos al vapor. Vale. Listo, yo hago la carne y la harina. O sea, ah, bueno. Que yo antes estaba haciendo la carne y la harina. Ah, bueno. No, no, no. Usted sigue haciendo la carne y la harina y yo me encargo el pescado. Entonces, yo lavo el pescado. Mientras tanto, tú te encargarás de la carne y la harina. Entendido. Sí, yo no sé correr con esa cucha. Ah, es la cucha. Ok, ok. Igonerrea, Igonerrea. A ver, a ver. ¿Qué está esperando? Primo. ¿Qué? Erika no fue a tirar nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que es caballos? Harina. Ah, pero me dicen que no les tire nada No, pobre, tú tiras de todo Pero ahorita Alejandra me dijo que pa' qué Si no me estaban pidiendo Entonces a quién puta le hago caso Ah, bueno Para mí es mejor tener todo acá, pero Pero Bueno, yo creo que el problema es que los plantes estén en la mitad Porque esos tiempos que estás perdiendo ahí Porque tú también no pones No, amor Yo dejo mis colitos acá Sí, pero si te lo que Porque yo lo hago cuando no estoy haciendo nada Bueno O sea Yo lo oprimo para echar en la bandejita y un pescado Ya está listo Mordito cuando puedas Pescado Aleja, el de arriba está listo Aleja, el de arriba está listo Manda este pescado Vamos equipo, vamos Ahora sí te veo corriendo No, pero sí Pues esta mierda le digo Porque no se va a... Hacer todo corriendo no me gusta La verdad Antes me... Me siento que pierdo más tiempo así O sea, como que me confundo mucho Pescado a la olla Pescado a la olla Pescado a la olla Sal de harina ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ay, niño! Encima un pescado. Lo voy a hacer, lo voy a ver yo. Dale, dale, dale. ¿Por qué es pescado? Coja ese. Necesitamos dos... ¡Echalo ahí! No, ese no. No, 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 ese no. ¡Echo se está ahí! ¡Vamos, amor, con él lo tenemos! ¡Con ese! ¡Ay, buena onda! ¡Ay! ¡Estoy viva! ¡Ay, buena onda! Amor, eres la más. Uy, no, 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 qué gonorrea. Tengo dolor de cabeza. Porque estabas, porque estabas corriendo. Sí, 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 puede ser que haya sido eso. ¡Muy bien, prima! ¡Uf! ¡Una máquina! ¡No, Polo! ¡Eres una máquina, tía! Necesito un break. Y con 70 puntos por encima. ¡Give me a break! ¡Give me a break! No, no, no te preocupes, amor, que los mundos que siguen son brevecitos. Mmm. Ahí, ahí, con ese tenemos el cerebro. Él será como parretano, ¿sí o qué? Amor, me vas a traer el cereal. Amor, en serio. Sí. Yo te lo llevo. ¿Pero estás segura? Sí. Yo no creo, amor, que se pone bien. Sí, amor, yo quiero. Amor. Igual ya me va a venir y eso me pone a cagar directo. ¡Traiga el cereal! ¡Que me traiga el cereal! ¡Traiga el cereal! ¡Traiga el cereal! ¡Qué madre! Uno complementa al otro, porque el cereal me pone dura. Y el periodo me pone directa. O sea que... Entonces ahí complementa. ¡Ay, yo odio este mundo! ¡Ay, no! ¡Vuelvanlo a empezar! ¡Dele, dele, dele! ¿Panalizar? ¿Cómo panalizar? ¿Panalizar qué? ¿Qué nos da? Yo hago arroz. ¡Vamos a tragar por instinto! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que la pone dura? Este cereal. Pero el cereal no es el que la pone... fluida. No, el cereal me pone dura. El cereal tiene fibra. Y la fibra es el que el pollo se ponga duro. No sé, la fibra me hace daño. ¿Es que te haga daño no, mi amor? Es que en sí, el cereal pone el poquito durito. Yo con esta mecateadera aquí. Ahí les tiro arroz. Yo estaba pensando que metieran el arroz, pero yo puedo ir a hacerlo y lo puedo poner. ¿Qué falta? Pepino, pescado... ¿Vos traen arroz? ¿Vos traen arroz? Todos. Te está quemando un arroz allá. ¿Qué hace el del arroz donde no debe de estar? No entiendo. No te preocupes, Marcelito. No te preocupes por el arroz. Veo una por allá. Un dragón. ¿Qué es? Un tiburón haciendo nada. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué está eso como tan desorganizado? Si todos son iguales. Este arroz ya está listo. Oigan. Vea, todos llevan nori. Todos llevan nori y arroz. Todos. ¿Pescado, pepino, pescado? La única diferencia. La única diferencia es pepino y pescado. Si. Si. Entonces a todos coloquemosles arroz y nori. Pepino. Bueno, no. Un pepino y un pescado. Es el pepino. 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 Vea, yo me encargo. Si quiere, no es que hay que decirnos las tareas porque así no podemos. De verdad. Cuando le diga. Cuando le diga. Cuando le diga. Prima, ¿cuál está haciendo? El del pepino. Yo hago el del pescado. Epa. Hay arrocito hecho ya. Si. Por aquí. A gemelos yeos. Pero gemelos. No. Échemelo aquí. No. ¿Dónde está la entregación? A ver. Míralo aquí. Abajo. Erick. ¿Dónde está la entregación? Mierda. ¡Pepino! ¡Jueputa! ¡Se va a ir el del pepino! ¡Ah, bueno! ¿Cuál del pescado prima? ¡Ay, es que tenía ese pepino en la mano! ¡Pero déjame! ¡Pero quién es esto! ¡Me metió el peputa! ¡Me metió el pescado en el pepino marido! ¡No! ¡Eso así no me sirve! ¡Y tú a hacer obvio! ¡El del arroz! ¡El del que es mal arroz! ¡Es que la vidita no deja pasar! ¡Necesito un pescado! ¡Aca, métalo ahí y entregue de una vez! ¡Pero es que estamos acá! ¡Qué chimbada! ¡Pero fue puta! ¡Voy a picar el pepino! ¡Voy a picar el pepino ahí! ¡Eso se lo está acá! ¡Ay, una nori! ¡Una nori! ¡Hue puta! ¡Ay, esta chimbada que no deja caminar! ¡Ay, otra vez! ¡Voy a picar el pepino! ¡Carenchita! ¡No, no, parce! ¡Adi no podemos la chimbada! ¡Uy! ¡Ay, marica! Tengo una idea, prima, vea. Yo me encargo... ¿El pepino y yo el pescado? ...del pepino. Sí. ¡Háganlo! All the time, yo pepino, pase lo que pase, yo pepino. Yo pase lo que pase, yo pescado. Exacto. Y yo ni arroz, tienes los platos de arroz y ya. ¿Y lavar? Y lavar, eso. Pues lavar. ¿Es que los platos limpios quedaron ahí por...? Pues que nosotras los tenemos que armar y picar y andar por las chingas que no dejan caminar, marica. ¿Y yo qué? Prima, y siempre sobre la derecha. Conserve su derecha, listo. Dejar salir es ingresar más fácil. Más rápido, perdón. Cultura metro. Verdad, parza. ¿Hace cuánto no me monte yo en el metro? Uy, Dios. Me too. Por a mí no me tocó el metro cable. Johnny siempre fue disparado. ¡Ay! A ver, ¿te acuerdas cuando íbamos para la floresta en el metro? Él no tiene callos. ¡Ay, a ver! Hijo de papi, mami. ¿Cuá? ¡Ay, ese hijo de puta extintor! Deberíamos quitarlo de ahí. Bueno. Chucha, los platos hay que combinar. Si hay uno con nori y uno con arroz, simplemente le meten a nadie la rosa. Ok. ¡Conserve su derecha! ¡Eri, conserve su derecha! ¡Dejar salir es ingresar más fácil! ¡Dejar salir es ingresar más fácil! ¡Eh! ¡Hue puta, sí! ¡Eh! Ericka, es que se nos mueve. ¡Fueblo! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Thank you! ¡I need rice! Ya está, ya está. El arroz ya está. Se le está quemando el rice. Creo que hay que ayudar a Realman con lavar los platos porque... No, 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 no. ¡Dímelo! ¡No se le metan el chuso! Voy entonces por el arroz. ¡Ah, bueno! ¡Esa cuchita que yo me voy a hacer! Le estaba colaborando. No, 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 no. No necesito colaborar. No, no. No, no. Pues es que veo que la situación está heavy. No veo platos, no veo dónde meter nada. ¡Arroz! ¿Por qué hay una boya mía por allá? Porque de verdad que te está a veces un poco embalado. Sí, yo también les estoy ayudando ahorita con el plato, pero me mandaron a coger café a mal. ¡Ay, gonorrea! ¡Le dejan atrás de la quiroa! ¡Ay, par de no, marica! Esto sí es lo peor que puedo haber pasado. Yo haciendo mi cosito. ¡Pucha perra! Uy, no, ¿qué es esto? Diego, no. Pero prima por la derecha. ¡Ah, me meto a la derecha por el culo! ¡Yo no puedo! Aquí hay plato limpio, o sea. No, qué horror. Ese es la plato. Está muy difícil. No encuentro plato. ¡Ay, hay plato! Cuando por mí no encuentro uno, me quitan la vuelta. ¡Qué chingos! Voy a meter primero el pezino. Para que no pueda hacer nada. Pero lo va a ayudar con pepino. Ahí le metí el plato para que lo lave. Pepino, hija mía. Oiga, ¿y el arroz dónde está? ¡No me robe el plato! Que te estoy antes poniendo los platos, boba. Pócalo ahí, pócalo ahí, pócalo ahí. ¿Qué tal si se quita, señor? Pócalo ahí, viejita, viejita. Pues ya ganamos hace rato. ¡Quítate! ¡Ay, no! ¡Ay, huev... Que entregué. ¡Ay, no, para quitarnos! Yo como que... Yo como que metí. Fue como esa olla. ¡Ay, Dios! ¡Pasa! ¡Sí, pasa! Sí, yo como que metí la olla. No sé qué había pasado, pero ese se puso rojo. Mori, tú como que entregaste un arroz, un arroz con pepino, sin el nori. No, pero mira que dice que no hay ninguno malo. No, porque es que lo que es ahí es los que se van, no los que se entregó mal. ¡Ay, hombre! Muy bien, chiquitos. Lo mejor vuelo de ahorita con... Erika con ese extinguidor para arriba y para abajo. ¡Ay, padre, qué rida! ¡Uy, sí, qué horror! ¡Ay, padre! Ya empieza a Cristo a padecer. ¡Ay! ¡Hala, no me toque a mí hacer todo! No, aquí nos toca, aquí nos toca rotarnos, porque el viento como sube y baja, hace que las... Arriba están las pailas, abajo están las ollas. Vea, nueva receta. Y herve la pasta. Hay que hervir la pasta. ¿Puede ser hervir la pasta? Abajo están las ollas, arriba están las pailas. Yo pico tomate. Deberíamos de tener una yuna. O cuando se suba y baja. Yo me encargo de la pasta. Mor, ¿por qué te me llaves la hipoputa pasta? Porque voy a tener una yuna, mor, pensando en lo que va a poner la pasta. Vea, cojan ese ahí. Y no nos llenemos de tantas cosas tampoco. ¡Ojo! Vea, hay una pasta hecha. Y ya fue. ¿Cómo se lo puedo hacer? En este caso yo lo puedo llevar. Prima, llévate este. Ay, el tomate hay que asarlo. Suelte, pero suéltelo. ¡Ay, hay que asar el tomate! ¡Ay, Dios, que yo de chef me muero de hambre! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios, que yo deje! Pailas. ¿Esta cosa está lista? No. ¡No! ¡Ay, Dios, que yo deje! ¡Ay, Dios, que yo deje! Tomate. Está cocinando. Vea la ollita. No dejen la ollita por allá que... Y los platos... Que, que, que! A ver que va a entregar este. Perfecto dirijo. Ah, todas las presentes son iguales, perfecto. Si, son lo mismo mi amor. Bueno... No salen los mal. Ah, pero es que esto se mueve como un hijo de puta para picar eso. Uy. Digo, en realidad. ¿Qué pasa que no está? ¿Qué pasa que no está? ¡Ay, eso también, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! Falta tomate por aquí abajo. La llenita está esperando el tomate conmigo. Si yo fui la que lo puse, marica. Él estaba aquí invadiendo mi territorio. Amor, tú lo llamas Teamwork. ¿Cuál Teamwork? Teamwork... Teamwork es el Dreamwork. A mí no me gusta el Teamwork. Lleve a alguien eso allá. Yo. Voy. ¿Qué pasa que no haya cientos de pasta? Vea, un plato para... Ese... Ese ya está listo. Ay, pero con lo que no... Necesito un plato. Tus deseos son órdenes. Prima, por ejemplo, tú te hubieras podido ahorrar todo ese viaje. ¿Por qué? Yo estaba a este lado Amor, trabajo en equipo Ay, es tan complicado Ay, vea este tronco como me tira No, marica, pero yo creo que le dimos Le dimos, le dimos Los platos Señorita A tus órdenes A la lista, entrega ese Vea si está listo Entregalo, prima Ay, marica, le faltaba un poquitico A ver, a ver ¿Será que sí le echamos la vuelta? Marce, lo hicimos, pero Fue de puta, nos fue re bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, equipo ¿Cómo? ¿En qué número vamos? Ah, pego Vamos con el 1-6 Este es el último Este es el que se cae Ay, güey, puerca Empezamos con la ensaladita Y después abajo ya está la locura No, pero el peor Tratemos de hacer esto más rápido Aquí arriba, lo que más podamos El peor sí es, amor El que tiene uno que pasar Tenemos que hacer el mayor puntaje ¿Sí o qué? Sí, lo más que podamos Lechuga, vea Están, lechuga Yo lo hago Pepino Y agua, el tomate Ah, qué chimba No hay dónde partir Bueno Otro con pechuga Lechuga, tomate Y otro lechuga, tomate Pepino Yo pico el pepino Yo me encargo del pepino Ya, ya se va a caer Ya se va a caer Lechuga Tomate 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 Otro tomate Otro tomate Otro lechuga Ay, el plato El plato El plato Ay, el plato Póngala Póngala Ahí, 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 ahí Vean los platos acá Lavados Dame una mechuga Ve, vean los platos acá ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Qué puta! ¡Qué buena lesiónada! Ay, tira el hijo de puta Pepino Ya pica por la mierda A ver Me pasó igual ¡Ay! Le falta un tomate No caen, no caen, no caen No, nos hemos demorado mucho Ay, no, será que si decimos que caen No caen No sé, yo creo Ya No, 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 mira Eso no, así Ay, no Qué mierdero Yo voy a lavar los platicos Ah, bueno A ver esto Bueno A ver Sigamos como íbamos Yo con el pepino Y así Y ya la nueva receta ¿Qué es? ¿Dónde revisa el arroz? Yo me cargo el arroz Es el pescado Ay, miércoles Ya no son sino tres de ensaladita Me falta un tomate ¿Qué fue? Ay, no fui ¿Dónde están los platos? Acá, amor, están lavados Voy a lavar los ¿A dónde? No los veo Por acá a la derecha Ahí, eso, ahí Él y él lo vio Ah, pero a la de la conservación Fue puta derecha, amiga Pero es que Primo, es que apenas están Como que no, parce Peri, ¿por qué te metió? Ya lo vi Ese lápiz Yo lo estaba armando Hace rato Pero tú estás Pueblas No estás Pueblas No estás Sí, pero también Estaba haciendo un pedidito Entonces yo antes Me voy a encargar De lavar Solo los Ay Solo los Es que ya también Hay más pa' cuchillo Y todo Pesca hibri también Y no hay pescado ¿El pescado dónde está? ¿Quién lo tiene? Ah, jopita Prima se coge en la bandeja Ah, se coge de acá, marica Ve Prima ya es pa' chavarata Ah, mariana Ah, es con pepino Dos con pepino Prima Voy a lavar Me he tomado Ya, pues No, pero hicimos bastante Ah, marica Hicimos mucho arriba Y nos dieron Doscientos dólares De propina Ah, es con pepino Mucha Muy bien Usa Categoría Gua 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 El hue puta equipo Somos los más mejores No, porque estamos Espera Estamos empezando Ahorita ponen el Dos, tres Estamos desesperadas Hasta la chimba Sí, allá Vamos a empezar Belegar Aquí estamos Para Todavía estás grabando Todavía estás grabando Ah, fue puta Usó el mismo Una pregunta antes de irse Sí Usó el mismo ¿Cuánto llevamos? Acá 89 minutos 89 Cuando llevemos 120 Me avisas para pararlo Y empezar un nuevo video Esos cuatro minutos Esos cuatro minutos que ponen ahí Parece que fuera un minuto O sea, eso no O sea, eso no Cierto que si pasa tan rápido O sea, eso se va en un momentico No, a mí sí me parece que son cuatro minutos No, yo ni lo siento No A mí me pasa eso muy rápido Yo no lo siento Y con el pepino no lo siento Yo no sé Pero a mí también Se me pasa súper rápido Pensé que era la única Más que pasaba Vamos para Hay que dejar que habla Hay que dejar que hable Y salimos ¿Por qué salimos? No Yo me fui También No, pero El man no habló El man tiene que decir Esto apenas comienza No hay que bailar Es obligatorio escucharlo Ah, no Mira que no Listo LJ21 Aquí es donde nos tiramos El pueno Y las cosas Fue de puta Sí, este pueno Pero no Acuérdate que tenemos que seguir la receta Pero Aleja Cuando usted Yo jugamos este mundo De todos los mundos que jugamos Yo siento que este fue El más perfecto de todos Ah, es una cosa Ah, no, no, no Aquí nos toca debatir O sea, usted y a mí La parte de la picada Vamos a ver quién le toca Miremos cómo es la cosa Ay, ojalá que a mí no Ay, no Dele pues a... Ay, me toca picar Yo me cargo de la papa Y usted de la... De pollo Y no saturemos a Erika Exacto Que tenga... Que tenga de atrás de cada uno Teme en un respiro Ajá Mi papa Tranquila Tranquila Porque es que nos podemos saturar Yo le voy a meter ya tres, amor Me dicen cuando les tire Porque yo hay cual acá A dejarlos acá Arrecita, ve Te pongo ahí unos papitos Gracias Amor, sí, te dame papas Tírame papas Ay, le cayó en el plato Amor, tirame más papitas Que te pueda Ay, maricano Le metí al chuzo, al goni Yopo, Yopo Ahí va, Yopo Ahí está Ya no tengo más Yopo Ay, pero es que Tengo un paperío aquí en el Iweputamo No me... Por eso es que un paperío Tienes dos papas Que vieja joder Mira, los tenía encima de las cosas Para picar Entonces no podía coger el pollo Aquí en vivo Ah, muy bien, muy bien ¿Qué viste? ¿Viste? En sus manos Ay, on fire On fire Yo siento que decimos Uff, madre Sí, no fue bien Nos dieron propina Nos dieron propina Nos dieron propina On fire Tips, tips, tips Los tips Cuatro nos dieron propina ¿Y cómo sabes de eso, amor? Ay, decía Antes de... Decía propina Ah, todos tenemos que presionar a Sí Ah, sí Decía Río Es que esperando a que nosotros también presionen a Ah, o sea que Erika es la que se demora Ah, pero no sabía No sabía Ah, a ver, como ya está yendo Pero no sabía No, yo pensaba que era yo Yo también pensaba que era yo Yo también pensaba que era yo A veces me provoca meterle al carrito B Sí, sí, sí ¿Les ha pasado? No Sí, nos ha pasado, tía Nos ha pasado, tío Oíste, Aleja, ¿dónde está Ismaelito, bebé? En Samanes, en el complejo Ah, parce Normalmente siempre salen fuera del país Ay, gonorrea Eso es mi especie Gan a Colombia o así A Estados Unidos, a Argentina Pero... Pero este año no, por lo del COVID Economizar Sí, eso es Carne No te encargas de picar Según ya le tiré la carne Por verdad es que yo creo que estoy mucho con Aleja Yo creo que tú te encargues Amor de las cositas allá All right, all right ¿Qué necesitas? Me van a decir Eso sí, cocinen ustedes dos allá Y yo les tiro y les pico Pescado ¿Por qué falta? Pescado Ahí va el... Ahí tiré el pescado Prima vez El otro es carne y pasta Todos traen pasta Ay, gonorrea Se me fue la carne Ahí está la carne picada No tengo como ir Espero que aquí está Un trolizo por aquí Carne Esta pastica Ese primo No Listo ¿Qué más hay por ahí listo? Pues es que estaba esperando La carne se va a ir, carecucas No, alejita, alejita Ponerla esta carne aquí La carne, la carne ¿Qué dice? No sé lo que está... Sí, no sé lo que está pensando Sí, sí, sí Me puta Ahí sí, ahí se falla Otra carne viene, vean Se empezó a pensar en Ismaelito bebé por allá Le voy a meter una carne Vea Carne aquí, Velasca Ya se la meté acá Ah, yo entrego Ah Camarón, camarón prima Ahí está picadito Camarero es el camarón a melón Tengo una pasta No sé qué va Y está más pasta No, ahí va el camarón Aquí va el camarón, sí Sí, aquí ya Ahí está Todo aquí Eso Ahí van otros dos camarones Telo, ahí prima Que yo lo entrego apenas Mor, déjalo ahí Que apenas yo tenga Espacio Pasta Camarón Camarón Ah, juega madre No hay nada con camarón Sí Y el pescado aquí No, claro Son dos pastas Son dos pastas Sí, dos carnes Pero que... Ajá Aquí tengo todo picao ¿Qué les tiro? Carne Carne Vea, lléveses Ay, juega de puta Llévenlo, llévenlo ¿Cómo está? Damos el plato Ay, coja ese primi A verlo, a verlo ¿Cuál? No, aquí, aquí Era el de la pasta Falta la pasta Ay, juega de puta No alcanzo Ay, no Repite, repite Esperando a Erika Para... Yo me quedo pensando Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y estoy pensando aquí Mirando para arriba Pensando la estrategia Sí Amorcito Míranos Pasta Los platos 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 Yo lo que estaba haciendo Era dejando Era dejando Era dejando Como picadito Ahí en la mitad Me pareció como bien Amor, mira Todos los platos Tienen pasta Hay uno que sale Con carne Y hay uno que sale Con pescado Camarón Es simplemente eso Que, pues yo ya sé Claro Yo ni descubro Que el agua moja puede Claro Entonces, como sabes Por eso fue que sacamos 620 Qué pena O sea, es que no fue Por mi culpa Baby Yo siempre les mantuve Todo al día Ajá Ok Y yo también Miro las órdenes Sí, mi amor Pero a lo que yo voy A lo que yo voy Es que si sabemos Cuáles son las órdenes Pescado, camarón, carne Pescado, camarón, carne Pero por eso le dije Que yo dejaba Todo picadito Es que tú dijiste algo Como que no Pescado, camarón, carne Me quedé tan cerrada Abajo, hay una puerta Tírale A este plato Bueno, espérate Que estoy con el pescado Camarón Prima una carne Cuando pueda Ya Aquí Ah, yo ya que puedo tirarlo Ve Prima y le dejo Ajá Carne Pescado, camarón Vale, mira Estás viendo Sí Tenemos carne Sí, aquí Ahí está Ya listo Ah, yo lo iba a llevar Pescado, camarón Me falta un camarón Me falta un camarón Con barón Arriba Carne ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Pasta Pescado Pero que necesito entregar esto El pescado está ahí picadito Ya Y la carne Primero Primero va el de la carne Primo que está aquí terminando No, no La carne ya está en la mitad Ah, primo Vela ahí Prima, está la carne en la mitad Sí Sí, es que no he podido pasar Camarón Pescado Camarón Pescado Carne 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 Ahí tiré una Ahí tiré una Vea, yo de lo prima Me fui Pero Me fui Con el pedido Con el pedido Con el pedido Un tibet Un tibet Un tibet Conorrea Conorrea ¿Cómo fue la huevona? O sea, la viejita La viejita no caminó La viejita no caminó Para tirar el precipicio No, ella corrió Ella corrió Ella corrió Jadis le salen alas Huevón No Jadis le salen alas a la viejita ¿Cuánto hay que hacer? No, 870 6, no es 620 620 620 Yo creo que también 620 620 620 620 Sí, ya me acordé de 620 Ay, marico Primo, sabe que usted haga el arroz Y póngamelo en los platos Yo me encargo del resto Listo A ver cómo me va Pescado, camarón Carne Camarón Carne Pescado, mire Mi Tiala B 1 Primo si quiere los ajasal Bueno, creo que lo llevo aquí Prima que está el otro Tíralo Carne Ahí está picadita Carne, pescado Arriba, suba, suba por allá Ahí hay carne y pescado picado Y camarón A ver, que aquí hay alguien que fue donde me tiré ahorita Necesita más Esta vaina En el top Carmarón Aquí tengo un pescado Ay, se los tiré Falta una olla ¿Dónde está? Primo, ¿pero qué le dije? Se estaba quemando No, no se estaba quemando, ya iba para allá Tíralo, tíralo Ah, vida, hijo de puta Esta le cojo también Su coso Si la ven quemándose, claro Pero haganlo por él, obviamente Olé, 59 segundos ¿Qué necesitan? Pescado A ver Ande rápido Ay, hijo de puta Ay, no Ay, yo que estoy que me corro Joder, tía Joder Ay, hijo de puta Otro plato más y pasamos Otro plato más 20 segundos Oigan, oigan Abajo está Que sí, ya va Abajo está La carne Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No, no El panón Sí, sí, sí Vale aquí, vale aquí Guau Llevela, llévela, llévela ¡Bien! 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 Equipas Maravilloso Aquí lo que tenemos es equipo Ya No sabes, fui yo Fui la primera, le digo Aquí no sabemos Maldita sea No hay como corroborarlo Mmm, qué rabia, marica Y aquí que vamos a llegar al 2-4 también Es el récord El récord El 4 Ay, marica Es el que De ahora sí empieza Cristo a padecer huevos Pero son solo 480 Hágalo el cuello Bueno, carne Va Ah, pero picada Ah, yo las puedo picar aquí Me había visto Claro Perdón Mandé los hongos picados Ya Vale, ahí está Bueno, pero mándame la pasta ¿Qué pasta? Pero, pero está acá, está acá Eso ya está Otra carne Otro honguito Ah, no, está tan complicado Muchachos Ay, marica Me hagas la olla Ay, incendio a bordo Pero lo puso la otra Ay, el extinguidor No me han pasado ni un solo pedido Oye El pedido lo ponen aquí en la mesa No, no, no Acá se entrega O sea Sí, ahí Ah, pues vale ¿De aquí se va para allá? Claro Nos lo ponen en la mesa Y yo lo entrego Y yo les paso los platos sucios Platos limpios Exacto Exactamente Exactamente Me va Pasa ¿Qué necesitan? Hongos Pasa 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 Prima Pasa 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 Uy Qué color Real chef Tan malo Lo más Pasa Lo que no puede faltar Lo que tienen que mantener listo es Carne asada El hongo lo asan No Sí, también También Ah, marica Claro Pero acá hay dos platos servidos Ahí les va un plato Carne Es que la vida de la cocina es muy complicada Cabe, marica Qué complicación Parece Un gallo Cabe, marica Ay Ana Esto no se hace Estoy sirviendo Oye Esto no la paso En la 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 Ay No Ahí les va un platico Que pude lavar Ay Pasa Pasa Ay Che pasta Che pasta Prima Carne Yo Carne Yongo Carne Yongo Carne Yongo Ay Ay Güeputa Cirela Ay 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 Carne Mongos Ay Marica No Estoy Re mal Huevo Ay Padre Es que Apenas 480 No Acostumbrado A ser 1300 No 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 Es que Que Colorea Y Siempre Le toca Todas Las Funciones Juntas Estoy Hundiendo A Vea Vea Estoy Hundiendo A Es Johnny El que No Johnny Vio Qué Güeputa No Primiste El Express Press The Button Pero Estamos Hablando De La De De La De La De La La No Pa Ode Va Usted No Hemos Terminado Pino Que Dijo Navidad Que Dijo Mediocridad No Que Dijo Niño Dios Ante Todo La Perfección Ojo De Toda La Excelencia Lleve La Pasta Ay Lleve Yo No Estoy De Acuerdo Nunca Con Eso Lleve Lo Bueno Pero Hágale Pero Bueno Primo Hágale No Le voy A dar El Ponto De Confian Prima Tú También Nos Puedes Tirar Porque Nos Acá Podemos Picar También Cariño Igual En la Mesa Ahí Les Va Una Carne Y Un Hongo Ay Amor Mira Cógelos Vamos A Por Eso Lleve La Carne Lleve El Hongo Lleve La Vas Hay Que Pasta Ahí Le va La Mesa También Una Por Si Al Cadro Pero Pero Como La Agarraste Al Andra Va a Hacer Un Incendio Again Eso Es De Johnny Oigan Esto Necesitamos Plato Y Y No Entregado La Primera Cosa Cómo Voy A Lavar El Plato Ahí Va Y Hay Que Esperar Que Salga El Plato Hay Que Esperar Que Venga La Llevo Y Puta Mesa Otra Vez No Ha Salido El Plato Alejita Sabes Que Yo No He Estos Acá Nos Dan Muy Pocos Dan Muy Pocos Ah Si Se Puede Ay Yo Cómo Voy A Hacer Acá No Se Puede No Ahí Los Pone Los Dos Sí Pero Pero Lo Direcciona Y Coger Primero El Otro Que A A Ver Mira Esa Erika Deja Pique Usted Es Maricón Vean María Que Confianza La Que Me Tienen Oh Yeah Que Porque Soy La Cuchita Del Equipo No 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 Vuelvo A escoger Esta Cucha Muy Lenta Dale En Bajar Que Ves Mita Bosa Pone Los Acá Cose Que Cuando Lleguen Tan Que Fue Uno Se Me Fue Una Carne En La Mesa Ay Me Disculpo Ay Perdón Ay Si Llegaras A mesa Rápido Ay Me Puta Ay Me Puta Ay Gonorrea 19 Secundos Que Trabajando Así Como Tan Trabajando Yo creo Que Deben Mandarme Por ahí De a Tres Platos De a Cuatro O de Tres Es que No No De a Marica Vea Lo Que Nos Hicimos Marica No 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 Pero Vamos Bien Vamos Bien Mor Sabes Que Aleja Y Yo Tuvimos Un Error Y Dejamos Dos Platos A Este Lado Cuando Estaban Listas Si Ah Con Ahí Estos Son Los Platos Que Hacen Falta Entonces No Estamos Bien Amor Estamos Bien Tú Estás Haciendo Un Trabajo Perfecto Magnánime Y Aleja Yo Estamos Ahí Un Poquitico Más De Lo Magnánime Ok Tireme Mucha Pasta Que Pasta Ya Usted Mira Como Trabajas Con Aleja Honguito Bueno Yo cuadro con él Y pues Yo cuadro con la Plat Que Prefiere Que se lo tire Picado O no Picado No Osea Si Si yo No estoy Haciendo Nada Osea Tíremelo Y luego Pico Usted Y así Si me Entiende Bueno De las dos Maneras Le funciona Ajá Listo No Paya Uno Para Uno Para Acá Pasa Uy Pongo Y Carne Yo pico La carne Aquí Para que No le Tenga Su Timo Igual Me la Puedes Pasar A mí Y Estaríamos Haciendo La Trabajo Allá Al Comienzo Entendés Lo que Te quiero Decir No Ok Ah Se me Fue Longuito Amorcito Me va a tener Seco de pasta Uy Si Ahí es Donde nos podemos Atrasar Pero si No pide Que no llore No mamá Baby Yo te tire Un montón Y yo no sabía Que ya se Te había Acabado Mi Dea I'm so sorry My friend I'm so sorry My friend Carne Hongo Ay Sigo Puta Hongo Prima Hay que llevar Esos tres platos Ya Va Eso De a Tres Eso Voy a Labar Mientras Llega Su Puta Mesa Que Más Lenta Platos 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 Apenas va Apenas va Apenas pude mandar Un plato Porque no me salían Los tres Juntos Ahí si viene Primo Preparemos La Tau Primo 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 Uy Me quedé Viendo La Viejita Con Primo Pero Pero ¿Sabes por No confío En mi Trabajo Que Chimbalo ¿Cómo que no? ¿Sabes que mirándome? ¿Me haces mal de ojo? Porque estamos aquí sin hacer nada Mal de ojo, mal de ojo, no me miren No hay ¿Vale? No hay No hay No hay No hay No hay Él mandé tres platos para que me man... ¡Ay! ¡Vean! ¡Nos falta un plato! ¡Marica! ¡Con un plato ganamos la chismada! ¡Ahí va este! ¡Ahí va este! Creo que con uno o dos. Pero es que ya pasamos esta mierda, la pasamos. ¡Veinticinco segundos, hue puta! ¡Hue puta no venir a la mesa! ¡Que si ya no nos llega la chismada! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay hue puta! ¡No! ¡No! ¡Qué impotencia! ¡Qué rabia! ¡Qué impotencia! ¡No! ¡Marica! ¡Qué impotencia! ¡Qué impotencia! ¡No vale el plato a dispar! ¡No, no, no! ¡Qué impotencia! Yo creo que con otro platico hubiéramos llegado. ¿Sí o qué? ¡Claro! ¡No nos faltaba ese plato! ¡Hue puta! ¿Hay alguien que no va primero el arco? ¡Ay hue puta! ¡Perdón! ¡Estaba analizando aquí! ¡Me he atado el! ¡No! ¡Que están mecateando! Yo traté de salvar a mi papá de... ¡Los cereales! ¡No se pudo!